A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá, tacatá flow Dale mamacita con tu tacatá, dale mamacita, tacatá 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 Mira como dice mi tacatá, que empieces la fiesta, tacatá La gente bailando el tacatá, todo el mundo gritando, tacatá Súbame el volumen de tacatá, mueve tu culito, tacatá También el pechito, taca-ta Romano, esa pieza, taca-ta Oye, pa' la gente que le gusta el taca-ta Ahora digo, a taca bro, a taca yo es mío también La gente bailando y tú, bla, bla, bla Que se ataca yo, que qué, basta ya Despierta el muchacho, llegó el taca-ta Que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperadas Inventa una cosa nueva, la hao Taca-ta-ta Dale mamacita con tu taca-ta Dale mamacita, taca-ta 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 Mira como dice mi taca-ta Que empiezo la fiesta, taca-ta La gente bailando el taca-ta Todo el mundo gritando, taca-ta Sube con volumen de taca-ta Mueve tu culito, taca-ta También el pechito, taca-ta Que empiezo la fiesta, taca-ta Me está criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale tómate un vaso de agua con canela Y verás muchachito, te pasan la pena No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Que ya todo el mundo sabe que es lo que antes de la Habana Taca-ta, taca-ta Dale mamacita con tu taca-ta Dale mamacita, 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 taca-ta Mira como dice mi taca-ta Que empiezo la fiesta, taca-ta La gente bailando el taca-ta Todo el mundo gritando, taca-ta Sube con volumen de taca-ta Mueve tu culito, taca-ta También el pechito, taca-ta Que empieza la fiesta, tácata